...con toda la gente de derechas. Está metido en todos los... Roberto Centeno, este señor, sus tentáculos están distribuidos por el Parlamento Europeo, por el Parlamento Español y prácticamente por toda Europa. No, no, eso por supuesto. Vamos a ver. Pero es que esto no es ninguna novedad. Yo no sé cuántas veces lo he dicho yo aquí. Este señor controla más de un tercio del Parlamento Europeo y controla un tercio del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Pero no solamente es que controla esto, que ya lo hemos dicho muchas veces, es que controla a Pablo Casado, Casadín, que es el becario del Foro de Davos. Le controla también a él. Como controlaba a Albert Rivera, como controla a toda otra serie de políticos, pero bueno, controlando a Casado, ¿por qué el señor Casado ha ido desde aquel desgraciado incidente, que no fue un incidente, sino fue una cosa pensada del ataque virulento en un vamos, en un debate sobre el Estado de la Nación? Y este miserable, este traidor a España, Casado, se dedica, en vez de atacar al jefe del gobierno, que era lo que tenía que hacer, se dedica a atacar a Vox, a los votantes de Vox y a la política de Vox. ¿Por qué hace eso Casado? Señoras y señores, pues esto no lo has dicho aquí, pero lo digo yo, ¿eh? Porque tenía la orden de Soros de hacer eso, porque si no, lo de Casado no se entiende. ¿Cómo es posible que este Mindundi haya permitido, haya permitido, hace nada, hace 15 días, haya permitido la destrucción del PP y su conversión oficial, ya lo sabíamos que lo era, pero en la reunión de Galicia con el cacique gallego, un traidor a España del PP, el señor Feijó, que persigue el español con más vilurencia que los separatistas catalanes, que está totalmente de acuerdo con la ley de memoria histórica del Frente Popular de los asesinos y los genocidas, que fueron allí a, digamos, a felicitarle, decidió que el partido popular no es un partido homogéneo, sino un partido heterogéneo, es decir, un reino de taifas. ¿Y quién le ha obligado a esto al Mindundi de Casado? El señor Soros. Ahí sí que Soros está detrás. Desde luego, repito, ¿cómo se llama? Sánchez en Estados Unidos no se vio con Soros, pero la cuestión, y decías ahí, se ha visto con Soros más que con Casado. La pregunta es al revés. ¿Cuántas veces se ha visto Casado con Soros en secreto? Porque está actuando siguiendo el guión de Soros. ¿Usted tiene alguna prueba de que se haya reunido Pablo Casado con el señor Soros? No tengo la prueba, pero la prueba, perdón, la prueba es una, perdón, la prueba es una, una evidencia indirecta. Está siguiendo el guión de Soros. Este chico es el becario del foro de Davos. Está defendiendo la agenda 2030 exactamente igual que Sánchez, con la única diferencia que Sánchez es presidente del gobierno y este es un Mindundi. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica? Dígamelo usted. ¿Cómo se explica? Porque no hay ningún español con dos dedos de frente que pueda entender que este Mindundi de Casado de Casado esté enfrentado con Vox si necesita sí o sí el voto de Vox para poder llegar a una mayoría absoluta, como dicen todas las encuestas. ¿Cómo se explica esto? Porque le ha dicho Soros que tiene que actuar de esta manera. ¿Cómo se explica que este tío haya destruido el Partido Popular dividiendo los reinos de Taifas? Y como decía el otro día con bastante gracia pero bueno no lo decía por hacer ningún chiste. La única manera de que en España la derecha haga algo es declarar al señor Casado persona non grata porque es un esbirro de Soros pero no al nivel de Sánchez porque Sánchez es un presidente y él es un becario pero va a hacer lo mismo y está haciendo lo mismo entonces todo esto que estáis diciendo de Soros es verdad es verdad que tiene más de un tercio del Parlamento Europeo pero eso lo hemos dicho 20 veces aquí es verdad que tiene un tercio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y bueno y eso lo han denunciado los polacos lo han denunciado los húngaros que lo conocen bien porque él es húngaro y lo han denunciado toda una serie de países del este y no ha pasado absolutamente nada pero aquí el problema gravísimo que tiene España es que Sánchez está a las órdenes de Soros y Casado está más todavía a las órdenes de Soros que es una auténtica vergüenza porque o a este tío la derecha le declara persona non grata o la derecha no va a ganar aquí nunca y se va a perpetuar Sánchez para los restos cómo es posible que siendo Vox el único partido con el que él puede gobernar lo desprecie de la manera que lo desprecia es que eso no tiene explicación lógica excepto que es un mindundi es el becario de la agenda 2030 y por lo tanto recibe directamente las órdenes de Soros así que cuando hablemos de Soros en España hablemos de que tiene dos personas el presidente del gobierno y el autoproclamado líder de la oposición que no es líder de nada porque ni manda en Galicia ni manda en Andalucía ni manda en Madrid ¿en dónde mandas querido casado? por eso tú eres un tercera fila para Soros mientras que el otro es más bien un primera fila